El Banco Central de la República Dominicana, a través de su voluntariado, donó computadoras y libros a la Escuela Primaria Movimiento 14 de Junio, de Tireo, Constanza. El acto de donación fue encabezado por el gerente del Banco Central y presidente del voluntariado bancentraliano, licenciado Erving Novas Bello, y en el mismo, estuvieron presentes el director del Distrito Educativo de Constanza, Francisco Quesada, el síndico de Tireo, Heriberto Suriel, y la directora de la Escuela Movimiento 14 de Junio, Andrea Cimé. Al hacer la entrega de las computadoras, Erving Novas exhortó a los estudiantes a hacer mejor uso de ellas y esforzarse por ser mejor ciudadanos ejemplares a través del estudio y la investigación. De su lado, la directora de la Escuela, Andrea Cimé, agradeció al Banco Central y a su voluntariado la donación de estas computadoras, con la que esta escuela abre su sala de informática para fortalecer la formación de sus estudiantes. La donación se hizo por solicitud del ingeniero César Nicolás Penso, miembro de la Honorable Junta Monetaria y quien colabora con esta escuela desde hace varios años. Además de la donación de computadoras y libros, la actividad incluyó charlas sobre economía y finanzas, orientación de salud y una jornada de reforestación hecha en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente. En la actividad participó una veintena de voluntarios bancentralianos y representantes de la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela. Gracias por ver el video.